El cara a cara de David y María con Zaira será toda una bomba en la hoguera final. Después de que Zaira soltase que se encontró con David en la villa fuera de cámaras, algo que ha hecho a Sandra Barneda ponerse muy seria con el participante para preguntarle si se ha aprovechado de los puntos ciegos de la isla. Con esta situación en el aire que veremos en el próximo capítulo, David ha querido responder algunas preguntas de los seguidores sobre cómo ha podido creerse en las mentiras de Zaira después de su hoguera con María. David, desconfiado de su pareja en lugar de confiar en ella, se creyó lo que decía Zaira sobre que María le daba igual su situación, que estaba muy contenta con Álvaro y que no le importaba siquiera el peluche arbolito. David, que no sabía si creerse o no a Zaira, decidió seguir adelante con la tentadora. A ver, esta es la pregunta que más se repite. Sinceramente me lo creí porque no pensaba que me fuese a mentir de esa manera. O sea, me pienso que la gente es como yo, luego me acabo llevando estos palos y también decía no creo que se vaya a inventar esto cuando todo el mundo va a ver que se lo está inventando. Pues se lo inventó y me la comí entera, la verdad. A raíz de eso también hago bastantes comentarios feos como mi novia no me valora, mi novia no sé qué. Porque claro, imagínate que vengan y te digan que su novia le ha dicho que se está dejando llevar con otro chico. No, a mí me da igual lo que mi novia haga, que me estoy dejando llevar con el otro chico. Claro, o sea, es normal que me enfadaba si me picara. De todas maneras, no me cuadraba, intentaba buscarle la lógica de decir en qué contexto lo ha podido decir, pero creyéndome que había dicho esas palabras. Y nada, que no lo entendía. Y luego lo de los tocamientos, que menos mal que no me metí debajo de la sábana. Porque si me llevo a meter debajo de la sábana, con la fama que tenía o tengo, se lo hubiera creído todo el mundo. La verdad que flipé, pero bueno. Ahora, a través de sus redes, lamenta haber caído en las mentiras de Zaira, reconociendo que su tentadora le engañó y él se dejó llevar, pensando que sería una persona como él, poniendo en tela de juicio su compromiso con María. Me lo creí porque no pensaba que me fuera a mentir de esa manera. Creo que la gente es como yo, luego acabo llevándome estos palos. No me cuadraba e intentaba entender el contexto en el que podía haber dicho esas palabras. Decía David, dejando caer que todo lo que ha dicho Zaira es mentira, reventando así el final de su hoguera. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.